hola muy buenas chavales que tal bienvenido a mi canal yo soy Dani para los que no me conocéis y para los que ya me conocéis pues imagino que habéis entrado aquí por el tema del título del vídeo pues os voy a enseñar a hacer mantequilla de cacahuete yo sé que hay muchos tutoriales de youtube de cómo hacer la mantequilla de cacahuete pero nadie la hace como yo soy un máquina haciendo cacahuete así que os lo voy a enseñar como ya dije en otro vídeo no recuerdo ahora exactamente con el vídeo yo soy un flipado de la mantequilla de cacahuete comencé a tomar con mantequilla de cacahuete la típica mierda esta de los supermercados del carne food capital money y esta mierda que trae grasa de palma azúcar añadido una mierda a mí me flipaba pero un día encontré la tienda con la bar que tenía mantequilla de cacahuete sin azúcar añadido y sin aceite de palma la probé y flipé me encantó sabe mantequilla de cacahuete vale no es la única que he probado el programa mantequilla de cacahuete probado incluso la de prof y creo que en otro vídeo creo que que lo he dicho la de prof y chicos vosotros que soy del precio vosotros lo que estáis ahí que soy de prof y deciros que si os gusta mantequilla de prof y la de mierda eso es aceite puro solo mantequilla de cacahuete vale no es y si pensáis que es porque no habéis probado la mantequilla de cacahuete que yo hago o una mantequilla natural y de cacahuete la mantequilla natural que uno puede hacer en casa no tiene nada que ver con la mantequilla que vienen en botes no tienen absolutamente nada que ver eso es la quinta esencia más arriba hacia el infinito y más allá vale así que voy a enseñar como yo la hago vale y espero que os sirva vale y antes tenéis que suscribiros porque yo lo hago los vídeos por gusto quiero saber si os gusta o no gusta por lo menos un like nos cuesta nada bajamos me dais al like vale y si queréis suscribir no sabéis la ilusión que me hace cuando salta una alerta y se suscriben creo que ahora tengo bueno chicos os explico qué es lo que uso yo para hacer la mantequilla de cacahuete vale lo primero cacahuete yo tengo mis cacahuetes aquí guardados en el armario en el armario me voy a ir aquí arriba aquí tengo yo vamos a coger este otro chico esto un kilo de mantequilla de cacahuete bueno perdona cada mantequilla de cacahuete de cacahuete vale un kilo de cacahuete ¿dónde compro esto? esto me ha costado tiempo encontrarlo no lo encontraba en ningún lado cacahuete normal al principio iba al mercadona y compraba lo de la caca y me hinchaba de pelar me pasaba la tarde pelando cacahuete hasta que descubrí esto pues esto no sé si se ve bien por aquí las letras a ver si se ve no lo veis letras chicas vale pues si hay un chino en un supermercado al lado de mi casa bueno al lado de mi casa era un poquito alejito pero bueno tienen el kilo a 4,70 es algo caro en el único lado por internet que he visto que venden los cacahuetes con su cáscara bueno cáscara con su piel ¿vale? naturales sin tostar es en una tienda que se llama futoseco.com ¿vale? dejaré el enlace si puedo y la leer publicidad de gratis ¿vale? y pero nunca he comprado hoy ¿vale? pero sé que lo tienen y tienen muchos, tienen anacardos y más movidas que os podéis hacer ¿vale? pues yo utilizo esto que lo dejamos aquí ¿vale? evidentemente ¿qué uso? el mejor invento del mundo si no habéis utilizado este invento oja cosa que os compréis una ¿vale? caro pero no me lo peteis escuchadme, Thermomix, esto es lo mejor tío del mundo mundial, el mejor invento esto es a primera receta y mi tierra de carnaval ¿qué más uso? un recipiente, este era de HSM ¿vale? esto era una mantequilla cacahuete de HSM que no está mala la de HSM tampoco, está bien, muy parecida a la de Juan Ambarre que yo compraba a Meridian y esta, yo le doy a lo que dice, está de puta madre, muy buena escuchadme, la de producir, vamos vamos, ¿qué más utilizo yo para hacer la mantequilla de cacahuete? yo le echo un chorroncito de aceite ¿vale? y a mí me gusta, pese a que cuando lo estás moliendo los cacahuetes sueltan su propio aceite pero yo le echo un poquito de aceite de oliva, me gusta como queda lo probado así de ello pero a mí me gusta, ¿vale? con lo cual yo utilizo este que voy a echar así que nada chicos, voy a darle la vuelta porque grabo con el móvil a la cámara voy a grabar con la otra cámara y os voy a enseñar como yo lo hago porque a mí no se me olvida más nada tengo aquí los cacahuetes tengo el aceite tengo el tupper, tengo todo preparado para para empezar así que bueno, a ver como me lo apaño ahora con el móvil para cogerlo y que lo veáis todo lo primero que vamos a hacer voy a poner los cacahuetes a tostar en el horno, ¿vale? así que chicos, nos vemos ahora cuando dé la vuelta bien chicos, pues bueno, aquí tengo los cacahuetes que lo he aplastado lo he puesto todo más o menos homogéneo ¿vale? ahora lo que voy a hacer es preparar el horno el horno lo voy a poner a unos 180 grados más o menos por aquí ¿vale? y lo que voy a hacer es ponerlo ¿vale? con el ventilador y el grill de arriba ¿vale? metemos esto aquí vamos a meterlo estoy con una mano y con la otra a ver como queda esto venga, todo metido chicos y yo lo pongo 30 minutitos chicos, yo ya lo he puesto a tostar está tostando ahora aquí abajo no sé si se verá bien vamos a ver está tostando ahí ¿vale? los cacahuetes yo lo voy a dejar ahí los 30 minutos que os he dicho y lo voy viendo lo voy moviendo quizá no lo dejo 30 minutos lo dejo 25 pero más o menos los mováis y le voy dando vuelta cuando yo veo que está muy tostado o está en el punto que a mí me gusta porque cada uno tiene que coger el punto que más le mola hay gente que le gusta más tostado otro que menos tostado cuando ya veis que está en el punto idóneo en el que me gusta que yo con este ojo lo veo lo saco y dejo que se enfríe ¿vale? así que bueno vamos a ir removiendo bueno chavales ya tengo lo que son los cacahuetes tostados no sé si lo veis bien si se ve está tostado cada uno le puede dar el tueste que quiera ¿vale? yo lo he puesto bastante que casi que si lo voy a añadir aquí más de uno están churruscados quemados ¿vale? pero es que a mí me gusta así ¿vale? cada uno que se lo tueste a su forma ahora lo que hago es que voy a esperar unas dos o tres horitas según vea cuando esté realmente frío es cuando entre en acción termo mix dos horas después chicos pues yo tengo lo que es los cacahuetes dentro de la termo mix ahora lo que voy a hacer ¿vale? es pegarle un pequeño estrujón ¿no? de unos 15 segundos para que se piquen un poquito los cacahuetes y en otro cacharrito voy a echar unos cuantos trozos de cacahuete para que la crema en vez de ser suave o lisa sea crunchy ¿vale? así que le pongo la tapadera a esto perdonadme si tiemblo un poquito pero estoy con el puto móvil al mismo tiempo que esto le damos al mejor invento del mundo termo mix bien chicos pues ya ha pasado el minuto mirad la pasta que se está formando y yo lo que voy a hacer es echar el aceitillo que os dije que yo echaba ¿vale? a mi me gusta echarle este aceite ahora lo que hago es cerrar otra vez la tapa ¿vale? y triturar o remover durante 5 minutos chicos después de 5 minutos vemos lo que tenemos aquí unos momentos después chicos ya han pasado los 5 minutos mirad lo que tengo por aquí no sé si lo veis bien pero esto es mantequilla de cacahuete pura y dura y ahora lo que vamos a hacer es meterlo en el botecito y echarle los trocitos estos que lo vamos a remover todo y me va a salir crunchy así que voy a buscar un sitio para apoyar la cámara bueno chicos como no tengo sitio donde apoyar lo voy a echar aquí espero que lo veáis bien así que bueno vamos a ello y y y y y bien chicos pues mantequilla de cacahuete hecha ahora lo que hago esto está caliente de haberse batido y lo que hago es dejarlo un tiempecito hasta que se ponga más fresquito vale y después la tapadera crema de cacahuete de puta madre bueno chicos aquí tenéis la mantequilla de cacahuete espero que aquí se vea mejor con la luz y bueno pues esta es la mantequilla de cacahuete me la hago yo totalmente natural y lo mejor que os podéis hacer vale os he dicho chavales lo mejor que podéis hacer o la mantequilla de cacahuete vosotros mismos mi consejo que os compré los cacahuetes y paséis de comprar todas estas